¡Hola anda! ¿Cómo andan? ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en Minecraft Y es que ha salido la versión 1.21.40.22 versión beta para Minecraft Bedrock Y también salió la Snapshot 24W38A Tanto la Snapshot como la beta de Minecraft Bedrock tienen lo mismo O casi La única diferencia es que por ejemplo Minecraft Java se concentró en corregir errores Y Minecraft Bedrock se preocupó por corregir errores y también mejorar la jugabilidad Pero no estamos aquí para ver eso Vamos a ver lo más importante de ambas versiones Y es que miren, aquí está la mesa de crafteo Por si no recuerdan, miren, aquí ponemos el hilo y debajo ponemos el cuero Y de esta manera ya tenemos un saco Pero esto no es lo nuevo de estas versiones Y es que resulta que ahora el saco se puede teñir de colores Y para ello tenemos que agarrar el saco, lo ponemos aquí Y a su lado el tinte De esta manera miren, tenemos un saco blanco Ahora agarramos otro saco y le ponemos un tinte naranja Y miren, un saco naranja Y podemos teñirlo con bastantes colores En total 16 La verdad me gusta este cambio Díganme lo que piensan en la caja de comentarios Y sí, esto ya es todo Por cierto, que no les he comentado Pero creo que ya muchos lo vieron por ahí Resulta que ahora ya no vamos a tener nada más una Minecraft Live Sino vamos a tener dos Y las actualizaciones ya no van a tener ese nombre Sino que se van a llamar drops Tendremos dos o más drops al año Con distintos tamaños Puede ser pequeñita como puede ser enorme Y si también ganamos La votación de mobs ha sido eliminada No nos dijeron que van a poner en su lugar Pero promete ser algo bueno Ojalá que si añadan algo No vaya a ser que no pongan nada y ya valió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!